Señora presidenta, señora ministra, señorías, he de reconocer, nosotros apoyaremos obviamente la comunicación, pero he de reconocer que nos preocupa el modelo de salida de la crisis que están reflejando algunos expertos y en concreto el FMI. Ellos, frente a la salida nube asimétrica que usted ha mencionado, hablan de una posible salida en forma de K, de K de kilómetro, que indica que los países más ricos salen mejor de la crisis, el palito de la ley de la hacia arriba, y fortalecen su economía mientras los más pobres salen empobrecidos y aumentan su situación actual. Y que esa dualidad se replica igualmente a nivel social en el interior de las sociedades de los países más empobrecidos. Crecen las diferencias entre los grupos sociales. Los más pobres salen más pobres, salen empobrecidos, los más ricos ven reforzada su posición económica. Y también, y asimismo, esa dualidad se reproduce a nivel territorial. Por eso, tememos que si estas predicciones se cumplen, la brecha económica, perceptible por todos y generadora de la desigualdad entre la España más desarrollada y la España rural, haga inviable la supervivencia de muchos de los territorios de la España vaciada. Por eso, el esfuerzo económico que se va a realizar debe servir para afrontar el futuro aprendiendo de los errores y rectificando el rumbo que nos hace ser un país más frágil en muchos aspectos, entre ellos el de la cohesión interna y el equilibrio territorial. El nuevo presupuesto, con los fondos que vendrán de la Unión Europea, son una oportunidad única para resolver el desequilibrio territorial que sufre nuestro país. No podemos desaprovecharla. Y quiero terminar con unas palabras de Winston Churchill. Decía él, mejorar es cambiar, así que para ser perfecto hay que haber cambiado a menudo. Y, señorías, este cambio en España debe ser ahora para tener en el futuro un país mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte.